Ya no basta con rezar Si permaneces pasivo Rezar es un artificio Para poder escapar Ya no basta con rezar Es en la entrega en la acción Donde se broma el cristiano Luchando por sus hermanos Avanza en su religión Y no te vas a rezar Ya no basta con rezar Con los puños bien altos Marchan moros y cristianos A enfrentar la realidad Avanza en su religión